¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡No había sido adotable! ¡Penal! ¿Dónde ha tocado el cable, eh? ¿Eh? La pelota Sí, antes tuvo el gol ¿Pero no lo paró ahí? No, no Si va a cobrar a penales, hay que decirle No todavía movernos esto, lo sé bien No, ahora ya está, una vez el gol ya está Pero, de verdad ¿Tapá que no lo vio...? ¿Un tibere? Sí No, la atajó... ¿Qué es lo... ¿Llomeando? Sí, ¿cómo se llama el pie? Ah, no vamos a hacer este gol para allá, ¿no? No ¡No! ¡No! ¡No!